...veces contra un grupo de personas en una calle del Bronx, Nueva York, sembrando el caos. Los trascentes espantados se tiraron al piso para protegerse de las balas. Tras el tiroteo, el agresor huyó de la escena. Increíblemente no hirió a nadie. Debe tener muy mala puntería, pero qué bueno, ¿no? Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.